Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas No se que lo gozan Y dice Mandando saludos Para todos los clubes de baile Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bombos No se que lo gozan Y dice Guarachera hermoso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.